FIC, ¿tú crees en Dios? Sí, pero no en el que me dijeron que creyera. Yo he descubierto una energía que, bueno, le podría llamar Dios, que para mí, por ejemplo, me parece que es más femenino que masculino. Porque hay cosas demasiado hermosas que, siendo sinceros, las mujeres son muy detallistas, no lo podría haber hecho un hombre. Es verdad. Pero sí, sí creo en esa energía. Sí me han pasado cosas demasiado especiales. Sí me he sentido en momentos donde algo te dice, muévete de aquí. Y te mueves y al día siguiente te enteras que hubo una bronca, hubo una pelea, o que algo me dice, renuncia a este trabajo. Y me doy cuenta que fue. O sea, sí siento que algo rige mi vida, mi camino, pero no el Dios en el que me hicieron creer de chiquito. ¿Y sientes que está a tu lado? Sí. Eso es lo que me calma cuando leo toda esta agresividad. Porque hay cosas horribles. O sea, hay cosas horribles. Hay historias horribles. Hay gente a la que le pasan cosas horribles. Yo no sé por qué. Yo el otro día tuiteaba, porque de repente intento no tuitear mucho. Porque me parece, además, la plataforma más agresiva de todas. Pero además también es la que puede en su momento generar mucho impacto si encuentras algo bonito, ¿no? Y ponía, me encantaría que este fuera un mundo donde todos muriéramos de viejitos. No, porque, porque, hijo, me da un dolor de cabeza ver estas imágenes de una persona que salió de su casa a ser feliz y ya no regresó. Y me apachurra el corazón, ¿no? Y yo sí siento esa energía bonita cerca de mí. Entonces me da tranquilidad. Por lo menos siento, sé que voy a cumplir lo que tengo que cumplir. Que estoy muy perceptivo de trabajar lo que vengo a trabajar y que el momento en el que deje esto lo voy a dejar de una manera bonita. Eso lo tengo claro. ¿Se puede entender que alguien no crea, que no se crea en nada? Pues sí. Pues sí. Pero es un poco vacío. Sí, pero creo que es un camino que esa persona tendrá que descubrir. Es como, mira, tú eres español. Mi mujer, por ejemplo, hay veces que yo le digo, prueba los chilaquiles. Me dice, ¿qué? No se me antoja. O prueba los grillos, ¿no? Aquí somos de grillos con limón. Los escamoles. Pruébalos. Me dice, no se me antoja. No la forzo, pero se está perdiendo de algo increíble. De algo muy rico. Para mí es lo mismo. O sea, yo necesito creer en algo. O sea, creo que el ser humano necesitamos creer en algo y cada quien cree en lo que quiere. Yo lo que he encontrado al creer en esta energía me ha abierto muchas posibilidades. Entonces, quien no lo ha conseguido, se está perdiendo de algo muy rico. Ojalá lo encuentre en algún momento. Lo pruebe. ¿La tecnología siempre es buena? Pues no. No, no creo que siempre sea buena. Y te lo digo ya ahora desde el lado de papá. Porque voy a comer con mi hija y a mí me desespera que esté todo el día metida en el teléfono. Cuando lo que quiero es como generar un vínculo. Pero es una gran herramienta. Pero ahora con la inteligencia artificial, con todo, me parece peligroso. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Tú crees que existe la posibilidad del transhumanismo, de los robots, de que algún día... Sí, claro. Y ya está pasando. ¿Pudieran superar al hombre? Y eso no es peligroso. Ay. Pues mira, hay que ver que cuando pase. Pero yo creo que sí va a pasar. Ahora, también me parece que para donde vamos, está padre que alguien nos ayude, ¿no? Ahora que dicen que si hay ovnis y que son tan elevados en inteligencia e inconsciencia que ya manejaron hacia otro lado y evolucionaron, sí creo que nos hace falta una ayudadita. O sea, luego veo la contaminación, veo la agresividad, veo, no sé, como la competencia. O sea, que sí, digo, sí necesitaríamos, me parece, una ayudadita de quien sea para hacer de este mundo un mundo más habitable y más confortable, más amoroso. Pero esa misma tecnología, si se utiliza para algo malo, sí puede ser muy peligroso. Y sí creo que... Si el alienígena fuera malo... Si el alienígena fuera malo... Pues a lo mejor no sería tan evolucionado como pensamos. Si fuera malo, pues ya nos llevó la fregada. O sea, sí, es una... Es un arma de dos filos. Pero yo no siento que estemos avanzando hacia algo bonito, pues. O sea, ahorita me parece un gran avance el que se le dé voz a tantas personas que fueron calladas por mucho tiempo, ¿no? A tantas comunidades, a tantas minorías. Pero me parece también feo que esas minorías, cuando tienen la oportunidad de expresarse, sea como tan agresivo. Cuando todos nos estamos abriendo a oportunidades, nos estamos abriendo en conciencia a entender, a reconocer, hay que aprovechar esa oportunidad de una manera que genere ese diálogo. Y es raro, ¿no? Como que cuando te empiezan a escuchar, que lo que hable sea ruido, que sean groserías, que sean reclamos, pues no genera ese apuente que creo que puede hacer que todos entendamos y reconozcamos. Y de verdad hemos entendido, de verdad, y ya estamos ya concientizados de que tenemos que preservar el planeta. Pues, mira, una buena parte sí. Pero eso tiene que ser un esfuerzo de todos. El otro día te había contado una historia. Estábamos en Acapulco. Bueno, Mónica, los chicos y yo, y estábamos en la playa, y había un innombrable, tampoco sé el nombre, pero es un sujeto innombrable, el que Mónica estaba recogiendo, porque bueno, Mónica es que va pegándose con todo el mundo en las playas, porque va recogiendo cosas. Y tiene mucha razón. Y entonces este tío ve que Mónica está bien, y entonces tira con todo el dolo una cerveza al mar. Entonces Mónica la recoge y la vuelve a tirar. Este tipo de personajes es que no tienen cabida en la sociedad. ¿No crees que deberíamos de verdad imponer sanciones serias a aquellos tipejos que hagan esas cosas? Sí, y hace poco hubo un video de unas personas, me parece que eran bomberos, asesinando animales. De eso vamos a lo que tenemos hoy en minutos. ¿Pero qué opinas de este tipo de tipejos, de personajes innombrables que hacen esas cosas? Y que están, no cuidan el planeta porque no se cuidan a sí mismos. No, no, me parece horrible, me parece, es como dispararse al pie, ¿no? Y sí, creo que quien tiene el poder de sancionar va a ser por el bien de él mismo también. Es su planeta también. Por eso. Él está disfrutando, está disfrutando de su cerveza, está disfrutando del mar. Y supongo que esa persona, por muy imbécil que sea, va a querer disfrutarlo de nuevo. No lo acabes, ¿no? Le da igual, le da igual. Bueno, y habla, mira, no he pensado hablar del tema, pero el otro día las imágenes que yo vi en Monclova, en Coahuila. Qué fuerte. De dos personajes que además son, al final son servidores públicos, que son personas que tienen que dar ejemplo a los bomberos. Que yo tengo un enorme fe en los bomberos. Y estos dos imbéciles. Sí, no, no, no. Porque es la única, hay muchos epítetos más, pero ninguno es positivo de ellos. Matando a mazazos un pobre animal que además estaba atado. Estos tipejos no deberían terminar en prisión y ojalá terminen. La verdad es que sí, porque a mí me frustra. Es que es cabreante. ¿Cómo puedes hablar? ¿Con qué corazón? ¿Con qué? Y mira, y por eso te digo que es un trabajo personal. Yo llevo ahorita, apenas, no es mucho, pero dos semanas sin comer carne roja. Porque me llegó el momento de entender que mi cuerpo no la estaba aceptando ya. Y lo que conlleva el tener que, y no digo que esté mal quien lo hace, como la tauromaquia. Claro. No me gusta juzgar, pero ojalá lleguemos todos al punto de ser más empáticos con nuestro planeta en todos los sentidos. Totalmente. Me parece... Y de respetar a los animales. Y a una planta, y al mar. Totalmente de acuerdo. Porque... Completamente de acuerdo. Un trato... Es empatía. Yo solo... Yo solo... Mira, aprovecho esto de la hora que estamos aquí en la cama tuyo. Espero solamente que la ley caiga completamente sobre estos dos cafres. Porque son dos animales, dos cafres. Y qué bueno que estamos utilizándolo. Como nos ve mucha gente, podemos decirlo. Ojalá terminen en la cárcel estos dos tipejos. Porque no son dignos de pertenecer al cuerpo heroico de bomberos. Que es otra cosa muy distinta. Perdón, pero... No, no, no. Y tienes toda la razón. La verdad es que... Es que... Con qué corazón, con qué estómago... Hay ciertas cosas que ya no se pueden aguantar. Y que tenemos que denunciarlas. Tú y yo nos dedicamos a la comunicación. Entonces, tú y yo... Nuestra obligación es decirlo. Sí, sí, sí. Yo lo digo en la radio. Lo he dicho muchas veces. Bueno, estamos terminando, pero me gustaría... Perdón, ¿eh? Perdón. No, no, no. Y tienes toda la razón. Me gustaría saber... ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo y como que fuera México dentro de unos años? Mira, amo tanto mi país. Es una... Un pedazo de tierra tan extenso. Totalmente. Tenemos bosques, desiertos... Tenemos una fauna, una flora, unas tradiciones... Tenemos colores hermosos. La gente... Basta con que un extranjero venga a México mediodía para que ese día ya tenga dónde comer, dónde dormir, dónde enfiestar. O sea, en verdad, amo mi país. Me encantaría... No sé, que el nombre de mi país en el mundo fuera reconocido por esas cosas y no por las que nos están reconociendo ahora. Me gustaría ver un país limpio, un país de esos que nos hemos demostrado cuando hay un temblor, cuando hay una tragedia, cuando buscamos esa... Ayudar a otros países. Y sé que lo podemos lograr. O sea, es muy difícil porque somos tanta gente que creo que todo puede ser para bien o de repente todo puede cambiar para mal. Pero me gusta esa frase de somos más los buenos. Claro. Y me encantaría ver un país que fuera ejemplo mundial para el amor, para el compartir. Para... Yo no creo en esta frase de que somos cangrejos, que se ha demostrado muchas veces porque se habla de lo malo. Es lo que más genera conversación. Pero yo he visto, he vivido con gente que te ayuda a subir sin esperar nada a cambio, ¿no? Gente como Guillermo del Toro, gente talentosa, bailarines, actores, actrices, futbolistas, deportistas, políticos. O sea, conozco gente, gente del clero, gente que sí está preocupada y ocupada en hacer de esto un mundo mejor. Ojalá... Me encantaría ver ese México. Comparto cada una de ellas. Ese México seguro, ese México cariñoso.